Bueno, yo te voy a decir la verdad. Yo voy al cuartel casi interdiario a preguntar por el caso de mi papá. Nunca me dicen, vamos a investigar, nunca me dicen, vamos a buscar un papel, siempre dicen, estamos investigando. ¿Qué pasa? Que yo noto algo raro, porque hay dos coroneles, el coronel culinario y el coronel de ustedes. Lo que estaba en ese entonces. Lo que estaba en el entonces, en la muerte de mi padre. En realidad ellos se llevaron los documentos. Ellos todavía no han mostrado documentos de que los dejaron aquí. Entonces el cuartel está vacío. ¿Qué tú crees que hay ahí en verdad, Robert? Ya tiene tanto tiempo tu papá que falleció, no sé qué va a decir el caso. Para mí es una involucración entre la policía y la fiscalía, porque nosotros vamos a la policía, voy a la fiscalía, y nunca tienen una expresión de decirme, por lo menos, nosotros tenemos un papel para salir a buscar los matadores. Entonces todos los casos de La Vega lo resuelven, menos el de Fernando Reynoso Chapéz. ¿Qué te digan ellos cuando tú les exiges los documentos? Que están en investigación. La última vez que tú fuiste, le preguntaste a un capitán del D-Cring y ni siquiera te dio respuesta, se quedó callado. No, él no me dio respuesta, sino que en realidad me dijo que estaban en investigaciones, pero no me presentan un papel. Entonces, ¿y por qué casos que matan te duran tres días y cuatro días y aparecen? A tu tío Papito Chapéz, el abogado, ¿qué le dicen ellos? Lo mismo que a mí. ¿A ustedes la familia tienen desrelajo entonces? Las familias no tienen desrelajo. ¿Cómo tú piensas proceder entonces, Robert, ahora? Ya que tienes prácticamente la justicia en contra. No, yo te voy a decir la verdad. Ya nosotros, la familia, no hemos reunido, hemos pensado que cuando viene a ver nosotros vamos a tener que dejárselo a su adiós. Porque en realidad no tenemos ni una ubicación ni de quién mató a mi papá, porque si la policía no ayuda ni la fiscalía. ¿Se siente importante? Claro, lo sentimos, pero muy importante. ¿Tú crees que la fiscalía sería cómplice también de la pérdida de los documentos? Cuando viene a ver están combinados todo el mundo, Aymon Tron. Yo no hallo cómo explicarle a la prensa y a la gente de La Vega que a quien mataron fue un perro. Quien mataron fue uno de los mejores atletas de este país. Entonces muchísima gente que no tienen nada aquí en La Vega aparece en los casos. ¿No pensarías tú dirigirte a la Procuraduría de la capital? No, yo pienso ir donde el presidente. Otra vez, yo fui la primera vez y le entregamos una carta. Yo no me voy a cansar, yo voy a ir donde el presidente otra vez. Porque si así es que la cosa va, vámonos para arriba.